El desconcierto del joven fanático se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales. En el cierre del espectáculo del entretiempo que dio Justin Timberlake en el Super Bowl League, el cantante fue a las gradas de U. S. Bank Stadium para celebrar por el público. Un niño quedó en el centro de la escena y se transformó en la estrella del show, en el protagonista de los memes del Alftime Show. Timberlake, mezclado entre el público, cerró su actuación al lado de un jovencito que parecía completamente desorientado. El niño hizo una selfie y centró su atención en su teléfono, mientras a su alrededor se desarrollaba uno de los momentos más esperados en el partido entre los parcheots y los eables. Con la vista puesta en su móvil y sin saber exactamente cómo reaccionar al lado de Justin Timberlake, el chico se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!